Traigo una canción que se ha venido escribiendo por etapas misma que el dolor se encargó de iniciar con seis mudanzas puerto me acogió y escondido surfqué viejas batallas mismas que la voz de la brisa del mar me recordaba roso del libro un hostal que me enseñó que viajeros somos todos y buscamos conexión luego me encontré compartiendo con banca las jornadas un amigo chef que le puso sazón a mis mañanas y de servir tés y cafés a extranjeros que almorzaban fue que tropecé cautivado de una verde mirada yo juraba que era gringa y la ofendí porque dijo Huber Hauglicht yo vengo de Germany y sin prisa vimos desmenuziendo el clima de todo lo que acontecía ay que dicha la mía por ti sin prisa vine a iniciar una revista y me encontré con tu sonrisa y sin risa yo vuelo rumbo a ti Tanto me alegré que a mi loca vecina toleraba misma que tal vez no recuerda lo que sentí ese amado pronto me callé y un mosquito cobró algún viejo karma y volví a nacer tras librarme del lengue que cargaba nunca estuve tan cercano al fin del show Tomás mi perro fue enfermero y jamás se despegó Puerto me adoptó y escondido entendí toda su magia misma que me dio amistades que ya dejaron dar France es un señor procedente de la Suiza alemana de ti es como yo morenense y cantante mexicana juntos me enseñaron que en el corazón no hay idiomas ni pretextos para muestras un botón y sin prisa fuimos desmenuzando la clima de todo lo que acontecía hay que dicha la mía y sin prisa vine a iniciar una revista y me encontré con tu sonrisa y sin prisa mi abuelo me fue a ti y sin prisa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.